Música La divina se raquiraca y se alborota la come son Para calmarse y al dolor necesita agujar el buen doctor El doctor le busca el dolor en el hueso de la rodilla Ahí le dice la pingüina lo tengo arribita de la rodilla El doctor le busca el dolor en los brazos de la piernita La pingüina se tira un grito le dice de tome se cosquilla El doctor le busca el dolor entre ver y la barriguita Ahí le dice la pingüina lo tengo cerquita de la nachita El doctor le busca el dolor abajito donde no se ve La pingüina llena de risa le dice de tome se cosquilla Música 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 El doctor le busca el dolor, abajito donde no se ve La pingüina llena de risa, le dice el doctor, por ahí sigue El doctor le busca el dolor, abajito donde no se ve La pingüina llena de risa, le dice el doctor, por ahí sigue El doctor le busca el dolor, abajito donde no se ve El doctor le busca el dolor, abajito donde no se ve